Viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo y el día de hoy nos encontramos... ¿En dónde nos encontramos? En Sandos Caracol. En Sandos Caracol. ¿Estás emocionada y vas a comer muchas papas? ¿Seguro? ¿O poquitas? Muchas. ¿Muchas? ¿Qué planes tienes tú, Desi? Comer muchas fresas. ¿Presas? ¿Tú, Sasi? Termina con el batón. Beber. Beber y comer y regresar más gordita. Disfrutar, disfrutar, ¿verdad? Sí, estar feliz. Bueno, amigos, sean bienvenidos a un video más. Vamos a disfrutar, vamos a mostrarles todo lo que puedan hacer en este grandioso hotel. Así que comencemos el video y quédate conmigo. Si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué tenemos aquí en la de tu derecha? No sé, son a Kids Club Kids. Es el Kids Club. Vámonos. O sea, que si traen niños, pequeños, hijos y quieren divertirse, los papás, ¿qué pueden hacer entonces? Dejar a sus hijos acá. Exactamente. Abandonados. Abandonados. Para que estén solos. Para que estén solos. No, estén solos. Estén cuidados. Hay actividades diferentes. No, los padres que estén solos. Ah, para que los padres estén solos. Exactamente. Mira, aquí vienen los niños. ¿Viste? Para que puedan divertirse de manera segura. Con personal altamente capacitado. Y se van a divertir aquí en el Kids Club. ¿Le vas a querer quedar aquí, Elliot? ¿No? Mi modo, amigos. No se quiere quedar, Elliot. Ya sí no se quiere quedar, Elliot. Mi modo. Dejamos, Alexi. Todavía no son las tres. Nos dijeron que las tres nos van a entregar a la habitación. Y nos mandaron aquí al buffet principal que es La Laguna. Este sí está abierto, amigos. Bueno, amigos. Aquí está el Sport. De hecho, al ladito del restaurante La Laguna. Y vamos a preguntar sobre las actividades de la comida. Alexi va a preguntar y nos va a explicar. ¿Me voy a preguntar en inglés o en español? En maya, por favor. En maya. ¿A qué le podemos ayudar? Para el restaurante de especialidades. Para el japonés solamente. Y las reservaciones aquí con nosotros. El resto de los restaurantes es sin reservación. Bueno, amigos. Hay una mala noticia. Y hay una buena noticia. La mala noticia es que para el restaurante japonés que queríamos grabar no hay lugar hasta el martes. Y no nos vamos a quedar tantos días. Estamos sábado. Y bueno, pues no vamos a poder reservar. ¿Cuál es la buena noticia, Shashi? En los demás restaurantes no necesitan reservación. Así que pueden ir. Luego tienen que ver los alas en la puerta para poder ir. Y disfrutar de las demás especialidades. Y también las reglas. Porque hay reglas de vestimenta que acabamos de ver. Igual. Hay reglas que tienen que seguir para poder entrar al restaurante. Por ejemplo, andar sin camisa. No pueden entrar con ropa mojada. Y los hombres sin... Sin calzado tampoco. Tampoco. Y con camisa sin mangas tampoco pueden entrar. A ver, ellos. Tienen que vestir formalmente. Y tampoco si no miden dos metros no pueden entrar. Así es. No es cierto, amigos. Bueno, estamos llegando al restaurante de La Laguna. Está bonita la entrada, amigos. Es donde estamos caminando. Vean qué precioso está. Como les comento, estamos viniendo mientras a tragar. Porque todavía no nos han entregado nuestro cuarto. Estamos en el restaurante La Laguna. Y bueno, creo que hay que acceder aquí con cubrebocas. Así que vamos a ponernos el cubrebocas. Bueno, viajeros. Llegó la hora de hablar sobre las opciones que tienen para los alimentos. El restaurante principal se llama La Laguna. Y sirven de ser un almuerzo y cenas. Para los almuerzos podrán encontrar lugar sin problema. Para las cenas también. Como están viendo en pantalla, pueden encontrar lugar. Es un restaurante bastante grande. El detalle está a la hora de venir a desayunar. Yo les recomiendo que lleguen antes de las 9 de la mañana. Para que puedan evitar esta fila enorme que se forma a partir de las 9, 9.30. Y así poder esperar menos tiempo para poder acceder y disfrutar de sus desayunos. También hay otras opciones para la hora de la cena. Que son el restaurante de especialidades. Está el restaurante mexicano. Está el restaurante japonés. Y está el restaurante también italiano. Y también hay restaurante brasileño. Pero tienes que sacar reservación para entrar a partir de las 5. Y de verdad que tienen que llegar a las 5 en punto para alcanzar el lugar. Porque si no se llena. Y le dan preferencia a personas que vienen a partir de 3 noches y 4 días. Así que nosotros preferimos disfrutar más de este restaurante de comida buffet. Que encontrarás de todo bebidas y alimentos. Frutas, verduras, tostadas, de todo carnes frías. Tienen de verdad gran variedad. Repito, tanto de alimentos como de bebidas. Ahora, el detalle es que por más que probamos obviamente de todo. Para desayuno, almuerzo y cena. La comida, hay que ser sinceros amigos. No les quiero mentir. No es muy buena. De hecho, de 5 estrellas. Vamos a decir que le damos tal vez 2 o 3. Cuando mucho hemos ido a otros hoteles. Donde la comida sí está buena. Aunque sea buffet, está bastante buena. Eso sí, les digo. Hay gran variedad. Se pueden encontrar de todo, incluso hasta snacks. Como es pizza, hot dogs, papas, hamburguesas. De todo. Pastas, postres, huevo preparado de todo tipo y estilo. Sushi, de todo. Pero les repito, a nosotros opinamos que hay hoteles con mejor calidad. Les invito a ver el video del Bahía Príncipe, del Catalón de la Riviera. Que de verdad tiene mejores alimentos. Pero bueno, hay de gustos igual. Así que sería cuestión que vengan, prueben y que nos comenten aquí abajito en un comentario. ¿Qué les ha parecido? Bueno amigos, hay tantas cosas, pero mis hijos son saludables. Ay, no, vean su plato. Agarren fruta nada más. Fruta, 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 dale. Es que tiene que ser una alimentación balanceada. A ver Elliot. Tienes que llevar tu plato. Papas, pizza, zanahoria. ¿Y qué fruta vas a agarrar? Muy mal agarrado. Y esto. Jicama. ¿Qué agarras? Decirnos que tu plato va a ser equilibrado, ¿vena? Está muy equilibrado. Hay que agarrar los aquí ya. Ah, es que es un plato equilibrado porque no se cae, ¿no? Sí. Pescavamos a Shashi. Shashi, ¿qué estás agarrando? No, estoy viendo que cuáles son los panuches porque yo que soy yucateca no encuentro los panuches. Ah, porque dicen panuches de acá, ¿no? Parece tostada, sí, tostada, tostada. Ah, es que dicen panuches, amigo. Yo vivía en Yucatán, pues panuches normalmente lleva frijol. Entonces estaba buscando Shashi, tú panucho, pero no hay. Pues ni modo, agarra la tostada. Ahí se pasa que tiene frijol. Sí, el de arriba igual, ¿no? Pues no sé, se vendrá, pero puede ser. Bueno, agárrala y nos cuentas. A ver si es panucho. A ver si es panucho. Bueno, amigos, hemos salido de comer y... Ah, estas dos, tres, nada fue de lo común. En cuestión de mi favorito, creo que fue el pescado. La carne de hacer igual estaba buena, pero estaba así como que un poco seca. Matilde, ¿qué te gustó? La pizza. Pizza y la jicama. La jicama. Y las papas. Es que antes de venir, amigo, no lo saben, pero se fue uno de esto y tú está cuidando esa alimentación. Y las papas. Las papas. Solo que le faltara un sal. A ti, Desi, ¿qué es lo que te gustó? Las papas y el pelo de la papa, el polio de papas que estaba muy rico, cremoso. Las papas a la francesa y el postre que agarré de chocolate. Y a ti, ¿qué te gustó? Creo que igual el pescado y los merengues. ¿Los merengues? ¿Qué calificación le das de uno a cinco? Que en general el restaurante... ¿Tres? Tres. ¿Verdad? Sí, tres. Vamos a ver qué tal está, pero la habitación. ¿Qué tal está, pero la habitación... Bueno amigos, hemos llegado a nuestra habitación, es la 49 y 12, lo padre que ya actualizaron el hotel y ahora tu llave es esta, es la pulsera que te ponen, entonces ponemos aquí, pegamos y abrimos y bienvenidos a nuestra habitación, eso está padre amigos, como se abre, hemos puesto aquí nuestras maletas amigos y aquí de este lado está Charly, está poniendo la cortina del baño porque la tiró y vamos a prender la luz para que puedan ver bien el baño, ahí está, no, no es, y dónde está, aquí está, aquí está, ahí está, se hizo, la luz, ahora sí, bienvenidos a una cápsula de, ¿de qué Elliot? De hoteliano con él, eso, y aquí este es el baño, aquí hoteliano con Elliot, Elliot explícanos que hay acá, un baño, ¿ya? ¿es todo? Ah, mira, es el trono Elliot, si eres, ¿y vas a prender la luz? Ahí está, bueno amigos, aquí está el baño con la muestra Elliot, ahí se apaga la luz, Elliot es la regadera, aquí de este lado, todo limpio, higiénico, recuerda que si te ha gustado el video, suscríbete que es completamente gratis, el hoteliano nos ayuda muchísimo a seguir haciendo más, más, más videos y es completamente gratis, así que suscríbete y activa la campanita. Bueno, ¿qué más tenemos para acá? Y este es el cuarto, la habitación, y ahí está, Desi, ¿qué tenemos acá? Dos camas. Ok, dos camas, ¿qué más tenemos aquí? Está la tele. Ok, tenemos una tele, ¿tenemos? Tenemos un mini bar. ¿Nini bar? ¿Y en el mini bar? En agua mineral, 2X, Spray, Fanta, Coca-Cola Light y Coca-Cola normal. Ah, está llena, ¿eh? Y tenemos el clima, tenemos un espejo, un dispensador de agua, esto de antes no estaba igual, ¿eh? Y aquí ya tenemos un dispensador de agua con tus vasos completamente limpios, un cuarto bastante limpio y elegante, y ¿por acá? ¿Qué más tenemos, Shashi? ¿Qué más tenemos, Shashi? Por aquí está el balcón. Un balcón con una vista. Al jardín. No nos tocó vista al mar. Bueno, una vista a la naturaleza, ¿no? Una vista a la naturaleza, mientras que se vayan los niños, tomamos dos aquí tranquilamente, relajándose. Y listo. Elliot, la prueba de colchón. ¿Cuál es la cama más cómoda, Elliot? ¿En cuál quieres hacerlo? Esa, dale. A la cuenta de tres. Una, dos, dos y medio. Y muy bien, Elliot no cayó. Y tres, dale. Y eso. ¿Cómo se siente, Elliot? La verdad, esperaba más. ¿Esperabas más? Sí, por lo que cuesta, sí. ¿Por lo que cuesta? Es, sí. Es muy caro, ¿eh? Mira, está más suave, ¿verdad? Debe estar más suave. ¿Y qué te masaje? Bueno, amigos, esta es nuestra habitación. ¿Qué les ha parecido? Claro que no, venimos a estar encerrados. Así que vamos a descubrir qué tanto nos incluye, qué tantas actividades podemos hacer en este lugar, en el hotel. ¿Cuántas piscinas hay? ¿Cómo está el mar? Así que acompáñame y seguimos con este video. Bien, amigos, el hotel. El hotel es bastante grande, pero en varias partes del hotel vas a encontrar un mapa como este, porque Elliot está perdido y quiere saber dónde estás. Elliot, ¿dónde estás? Yo estoy aquí. Eso. Elliot está aquí, que no sé dónde está aquí, es aquí. Pero bueno, Elliot está aquí. Por si se pierden, van a poder encontrar un mapa para poder guiarse más o menos en lo que cabe. Bueno, amigos, hemos llegado a lo que es la piscina principal, que es una piscina como que larga. Empieza desde aquí hasta donde está el bar. Está bastante larga, aquí casi no se aprecia la música. Está como que más tranquilo y de aquel lado hay más música. No les había comentado, estamos aquí por... ¿Qué es el cumpleaños de Shashi? Se está desvistiendo para que se meta a bañarse. Así que Shashi, a tu salud. Shashi, a tu salud. Ahí está, salud. Bueno, amigos, vamos un rato a la piscina, que hay calor. Estamos disfrutando de la piscina, amigos. De ese, muy contenta, toma su Yeti de Daiquiri. Shashi se ve muy contenta, conectada en el teléfono, como en su casa, de nada sirve hasta acá. Bueno, sí está fresca. Y Elliot, Elliot, Elliot. ¿Cómo te ves tú, Elliot? No te ven muy contento, mi amor, que está enfermo de tu panchí. Pero mañana sí vas a comer muchas papas, Elliot. ¿Qué es mi hamburguesa? Vas a hacer un capito de tragado con Elliot. ¿Qué es mi hamburguesa? Bueno, amigos, disfruten de la piscina, que le vamos a estar mostrando todas las instalaciones. Y como dato curioso, aquí en la piscina te dejan beber. De hecho, tenemos nuestras bebidas por aquí. Allá está, amigos, tenemos nuestras bebidas. Y hay bastante gente que tiene sus bebidas, pero no te permiten comer. Si quieres comer, bueno, alrededor de toda la alberca hay palapas. Y puedes dejar tus alimentos. Nada más que tengan cuidado, que vean. Ese ave ya robó nuestro chicharón, nuestra papa. Y bueno, amigos, esta es la piscina, la alberca principal que estamos disfrutando. Cabe mencionar que hay más albercas, pero se lo vamos a mostrar durante el video. Y también hay un cenote. Bueno, amigos, pues ahora vamos a ver las opciones que tenemos de albercas. Esta que están viendo, el cual ya conocían, es la alberca principal. Realmente es una sola alberca bastante grande. Pareciera que fueran dos piscinas separadas y unidas por, digamos, como un río de agua. Pero realmente es solo una piscina. Esta cuenta con un bar, donde, por cierto, cierra hasta las 6 de la tarde. El cual, como les habíamos comentado igual anteriormente, pueden tomar dentro de las albercas. Pero no se puede comer. Aquí podrán encontrar de todo tipo de bebidas. Y enfrente también tienen una opción de bebidas naturales. De licuados naturales. Que, por cierto, está bastante delicioso. Delicioso, pero este solo está abierto durante las mañanas. Así que si quieres algo nutritivo, este es un excelente lugar para empezar el día. Por otro lado, cuentan con otra alberca, pero es solo para adultos. Así que si vas con hijos y quieres darte una escapadita en pareja, pues bueno, esta es una excelente opción. Y también cuenta con su propio bar. Solo que después el ambiente es un poco más tranquilo. Ahora, también tienen para los pequeñines. No podría faltar su área acuática. Y también atrás están unos toboganes. Que ese sí es para todas las edades. Pero no se preocupen. Ahorita, a continuación vamos a hablar y les voy a enseñar un poco más sobre esta área. Y de todas las opciones que tienen de los toboganes. Por otra parte, cabe mencionar que el hotel es bastante grande. Pero la alberca principal que es donde estarán la mayoría de tiempo, como pueden ver aquí en la toma de área, es completamente suficiente para todos los que se están hospedando. También a unos cuantos metros tenemos la playa, pero a nosotros nos tocó una temporada muy fea de sargazo, como pueden estar viendo. Pues por eso no fuimos a grabar, porque sentíamos que no valía la pena. Pero antes de venir, pueden preguntar qué tal está sobre la cuestión de sargazo. Ahora sí, mejor pues continuemos disfrutando de la alberca, que es así, está completamente limpia el agua. Mira amigos, aquí en la piscina principal también cuentan con un restaurante, el cual es pura comida snack. Es este, se llama Salvia. Así que si tienen hambre pueden venir aquí y también se les permite sacar los alimentos. Vamos a ver qué tanto hay. Ahí está amigos, no es un restaurante tan grande que digamos, y ni muy muy variado. Pero pueden encontrar un pequeño bar, pueden encontrar helado y diferentes tipos de snack. Miren, tenemos hamburguesas, aquí están las hamburguesitas. Y tenemos hot dogs de helado, hay hot dogs igual. Ok, contamos con palomitas, chicharrones, papas, tostadas y nachos. Y había visto alitas por aquí amigos, creo si no me equivoco. Ah, sí miren, aquí hay alitas. Y de último tenemos nuggets. Así que si tienen hambre para no ir a la comida buffet o al restaurante principal, que a veces ya vieron que hay un montón de gente comunista con el desayuno. Otra opción es venir aquí al snack, el cual abre de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si no me equivoco. Yo no hay mucha variedad, pero por no nos hay algo. Y les digo, está súper cerca. Aquí está, está súper cerca de la alberca principal. Bueno viajeros, hemos llegado en una de las áreas más divertidas. Bienvenidos a los toboganes de Sandoz Caracol. Hay toboganes para todas las edades amigos, toboganes para adultos. Aquí está para niños, que ahorita vamos a ver más adelante por qué lado. Y estas son las más altas que se pueden ver. Ahorita vamos a ver si podemos subir a probarlas. Y aquí está la área de los toboganes de los niños amigos. Así que miren, esta es la área de los niños y la área de los no tan niños como nosotros. Bien amigos, ahora sí estamos subiendo en los toboganes bastantes escaleritas. Miren, hasta allá vamos a subir. Y a ver, Desi, ¿cuántos toboganes son? No sabe contar todavía Desi. Más o menos 7. No, son 5 nada más, ¿no? Parecen 7. 7 toboganes, Desi, ¿tás tiras de todos? Sí. Todos aparentemente amigos terminan en el mismo lugar. Pero son diferentes vueltas que da cada uno. Uno son más directos, los otros son como que dan muchas vueltas. Vamos a probarlos, por ejemplo, como este. Este se ve que da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas hasta salir. Este, por ejemplo, se ve cañón, ¿eh? Se ve así todo, como que todo derecho y después hay una caída libre. ¡Bum! Y las somas por acá. Y bueno, los demás ya se ven un poquito más tranquilos, ¿no? Este se ve excelente con muchas vueltas. También el otro que está atrás se ve con muchas vueltas. Y este se ve cañón porque es como una caída. Pero vamos a probar a ver qué tal está. Desi, ¿te vas a tirar en la de caída libre o en la de muchas vueltas? ¿Muchas vueltas? Sí. Dale. Vamos a ver. Aquí está, amigos. Ahí está, miren, tiene nombre, miren. Octopus 1, Octopus 2, Terenza 1, Terenza 2. Acuatubo balsa. Mira, aquí se tiran con una balsa, se preparan. Y se tiran, amigos. Ahí está. Está el acuatubo, que creo que este es el más como que de caída así libre del derecho. El kamikaze o el kamikaze es el más feo. No, el kamikaze es el más feo, amigos. Es el que tiene, miren, la caída libre, vean. Ese es el que tiene la caída. ¿Cómo se ve así como que? Se va a subir la adrenalina ya, amigos, eh. Y... Se ve bueno, amigos, eh. Y bueno, una vista aérea de lo que viene siendo el área de los niños, de los pequeñines, amigos. Aquí está esta vista de los pequeñines. Vamos a ver en cuál se va a tirar, Desi. Desi, ¿en cuál te vas a tirar todos? ¿En esta? Sí. Ok. Se va a preparar Desi para tirarse. Va a agarrar. Y ahorita nos vemos abajito. Bueno, amigos, vamos a tomar una toma de cómo se ve por adentro. Vamos a tirarnos un tobogán tranquilo para que no soltemos la cámara. Así que, bueno, ahorita que nos avise aquí el salvavidas, nos tiramos, nos lanzamos. Bueno, amigos, vámonos en el acuatubo que tenemos aquí. Nos vamos a tirar. Y vean cómo se ve, amigos. ¿Listos? Una, dos, tira. ¡Oh! ¡El acuatubo! Está bastante oscuro, amigos, pero vean. ¡Órale! ¡Salimos! ¡Listos! ¡Órale! Ahí salimos, amigos. Todo bien. Vamos a ver a Desi. ¿Sí se ve? ¡Vamos, Desi! De aquí debe salir Desi, amigos. De este que da muchas, muchas vueltas. La ven cañón, amigos. Ahí viene acá, ¿eh? Vamos a ver si sale Desi. ¿Cómo se sintió? Todo padre. ¿Todo padre? Sí. ¿Lo recambiadas? ¿Ah? Sí. Ah, eso sí, amigos. Te tiras y tienes que volver a subir la dona hasta arriba, ¿eh? Para que otra persona lo pueda disfrutar. Así que, para que sea justo, si tú lo bajaste, lo tienes que volver a subir. A subir. Exactamente. Ay, pero voy porque soy un buen papá. Ahí está. Soy un buen papá. Ahí lo voy a cargar. Listo. Ya puse pausa. Cárgalo, Desi. Eso. Ah, no he puesto pausa todavía. Dame, Desi. Ahí está. Soy un buen papá. Bueno, amigos. Si no te gusta lo muy extremo. No quieres subirte a los más altos. Bueno, nos podemos subir a unos medianitos. No de niños. Todavía sigue siendo de adultos. Verán, Leo. Que todavía sigue siendo de adultos. Esto lo vamos a subir. Sí. Ahí está. Sí. Todavía no es de niños. Son estos toboganes que tenemos aquí. Son un poco más bajitos que los extremos que tenemos los altos allá. Y un poco más de los niños. Así que vamos a verlo. Esos son los otros toboganes que tenemos. Leíamos como que la etapa media, la clase media. Aquella se va a tirar. Dale, Elliot. Es el nivel medio. Elliot, dale. Tírate, Elliot. Tírate, Elliot. Tírate, Elliot. Tírate, Elliot. ¡Dale, Elliot! ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ya, amigos. Así que, bueno, vamos a verlo. Aquí es donde Shashi se va a tirar. Yo espero que yo vaya para grabar, ¿no? Me da miedo. Dale, anda. Espérame. ¡Dale, Shashi! ¡Tírate, Shashi! ¡Dale, Shashi! ¡Tírate! Y debe aportarse por acá. ¡Ahí está, Shashi! Hubiera sido el kamikaze grande. Está bien padre. Hace así, de repente. ¡Bum! ¡Ese amigo de esta padre! Porque parece que te vas a salir de aquí. ¡Bum! Ven para allá. No, no, si sales. Solo poquitos. O sea, les digo, ¡ay, no, 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 no! De todo, si sales, mira, de allá caes al otro y listo, pajas. Así de fácil. Viajeros, así como los demás hoteles de la Riviera Maya, el Sandoz Caracol igual ofrece actividades diversas nocturnas. Por ejemplo, nosotros nos tocó la noche mexicana que incluso hubo hasta mariachis, hubo antojitos mexicanos, hubo incluso concursos de todo. También nos tocó el espectáculo de una representación de danza maya, donde nos contará una breve historia sobre los mayas, pues ya que estamos en la península de Yucatán, ¿por qué no? Y también nos tocó tiempo libre otro día. Tiempo libre de baile para divertirse, relajarse, quemar un poquito de calorías, mover el cuerpo y pasártela. Pues bien chido. Como les comento, cuenta con varias actividades nocturnas, puedes encontrarlas en un muro que vas a ver saliendo del lobby, enseguida lo vas a ver porque está enfrente del teatro. También puedes consultar las actividades del Kids Club y también las actividades que hay de las eco-activities y también las actividades del aire libre. Todo, todo está aquí, así que llegando puedes apuntar las actividades que tú quieras realizar, los días que te vas a quedar y las horas para que estés al pendiente. Ahora sí, continuemos con el video y vamos a ver el cenote. Amigos, otra actividad que pueden hacer al venir al Sandoz Caracol es nadar en su bello cenote. Este es el bello cenote, se llama cenote cristalino. Sí, porque está cristalino. ¿Por qué está? Cristalino. Pero hay horarios amigos para poder nadar, incluso si acá ya te trae el chaleco salvavidas. Ahorita hay una corrita que está puesta y bueno, podemos pasar porque tiene horario. Y los horarios para que vengas a disfrutar de este hermoso lugar es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Vienes, te registras en esta casetita que es donde te van a atender. Ahorita está cerrado, le digo porque son la 1. Te das tu ducha, agarras tu chaleco salvavidas, bajas estas escaleritas donde estamos y listo, te tiras al cenote. De hecho, no sé si hay algún otro hotel por aquí que tenga un cenote integrado tan bonito como este, pero bueno, este cenote sí está bonito. Y mientras que nada, puedes ver peces, tortugas. Lo que sí te recomiendo es que traigas tu snorkel, ya que aquí no te lo prestan y comprarlo hasta que va a salir bastante caro. Así que tráetelo para que puedas snorkelear en este hermoso cenote que se llama cenote, ¿qué es? Cristalino. Cristalino. Bueno amigos, creo que hemos llegado al final ya de este video. Espero que les haya gustado, si te gustó y sobre todo que si es de te ayuda, recuerda dejar tu pulgarcito arriba. Y suscribirte acá abajito donde dice suscribirte y activar la campanita que es completamente gratis. Y al hacerlo me ayudas muchísimo a seguir haciendo más y más videos. Bueno amigos, espero que de verdad esta reseña de este video, de este hotel, te haya ayudado para que decidas si vienes o no vienes. Anteriormente, en otros años que habíamos venido, sentimos que tenía un poco más de calidad el hotel en cuestión de bebidas y alimentos. No sé si en base a la pandemia hayan cambiado eso, ya que pues entienden, muchas cosas cambiaron, muchas cosas han subido de costos, etc. Pero pues igual por el precio que se pagó, yo creo que es algo que deberían tener tal vez un poquito más de calidad. O sea, que ya sea calidad, nos cobraron para venir a nosotros cuatro, $11,600 pesos. Costo que el ojo puede variar por temporada, a veces sube, a veces baja un poquito más. Y por cierto, si quieres contratarlo, te voy a recomendar la agencia donde nosotros lo contratamos. Que no importa de qué estado de la república estés, puedes pagar por veda de transferencia. Y ellos te envían el pase, nosotros si lo hicimos, te envían el pase, lo imprimes, vienes y te presentes al lobby de aquí. 100% confiables, no hay ningún problema. Y así que le tomo su número de contacto. Se los voy a dejar aquí en la descripción del video por si quieren cotizar este u otro hotel que han visto en el canal. En el canal ya tenemos varios objetos de la Riviera Maya. ¿Qué les ha parecido? Dejenme una opinión, amigos. Y ahora sí, nos despedimos. Adiós, Helios. Adiós. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.